La historia de las artes gráficas es muy compleja y no debemos confundirla con la historia del arte en general. A partir del renacimiento y de manera más concreta de la historia del arte que escribió Giorgio Vasari acerca de las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, el grabado no se estudia más que como uno de los muchos y muy diversos oficios que los artistas, así entre comillas, pueden aprender a utilizar. Es decir, los artistas, pero principalmente los pintores, han tenido históricamente la opción de aprender las diversas técnicas de estampación, así como otras disciplinas como pueden ser el mosaico, el esmalte o el vitral. En este sentido, y como lo hemos demostrado en esta serie de biografías, un alto porcentaje de los artistas que hemos reseñado han sido primero pintores y después dibujantes, muralistas o grabadores. En la historia de la gráfica en México, por ejemplo, hemos mencionado que casi todos los grabadores del siglo XX estudiaron en la Academia de San Carlos o en la Esmeralda, pero muchos de los más importantes también lo hicieron en una escuela no tan famosa que es la de las artes del libro. En este sentido, y refiriéndonos a algunos de los más grandes grabadores de la historia, como Alberto Durero, podemos recordar que su formación original fue como orfebre. Sirva esta introducción para que podamos hablar de uno de los más importantes artistas gráficos del siglo XX y de nuestra época. Nos referimos a Pierre Alechinsky, que nació en Bruselas, Bélgica, en 1927 y aún vive. Además de grabador, también es muy conocido como dibujante y pintor, no obstante haber estudiado ilustración editorial, tipografía y técnicas de estampación en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura y Artes Decorativas en su país natal. A los 20 años formó parte del grupo de jóvenes pintores belgas y en 1949, dos años después, se unió a uno de los últimos grupos de la vanguardia europea que se llamó Cobra, las primeras letras de tres importantes capitales del noroeste de Europa, Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Además de Alechinsky, formaron parte de Cobra el holandés Karel Appel y el danés Asger Jorn, entre otros. En 1951 se estableció en París y se integró al importante taller de experimentación gráfica Atelier 17, donde trabajó con Sir Stanley William Hater, químico de formación e innovador indiscutible de las técnicas de estampación contemporáneas. En París, Alechinsky entró en contacto con los principales movimientos abstraccionistas de la posguerra, como el automatismo, el tachismo y el art brut, que, junto con la tradición caligráfica del este de Asia, influyeron enormemente en su trabajo. Cabe destacar que a partir de los años 60 comenzó a trabajar de manera muy estrecha con el también litógrafo e impresor Peter Bramson, con quien editó un gran número de carpetas. Muchos de los museos más importantes del mundo cuentan con su obra y ha tenido amplia presencia en las bienales más consagradas, como la de Venecia. Como es de suponer, también ha recibido todo tipo de reconocimientos, siendo uno de los más recientes el Premium Imperiale 2018 que otorga la familia Imperial de Japón, país donde desarrolló parte de su formación y en el cual ha tenido una fuerte presencia. Gobierno de México